Olga le da el cafecito de la madre tuya en la boca Le pone la empanada en la boca Soy su fang ¿Por qué? Mariela, ¿por qué dices que es el fang? Soy el fang ¿De quién? A le molestar a su piña Pero ya yo que decía usted que el cuñado no le quiere, ¿cómo es que la cosa? Mire, tenemos un problema por ahí, fíjese El problema no es problema El problema es que te quiero ¿A quién se lo dice, pues, Mariela? A la soledad ¿Por qué a la soledad, Mariela? A la soledad, como la soledad ¿De qué hablaba? Es que ella está cantando que el problema es que te quiero El problema es que te quiero Ay, no, a la pobre Andrea le está, el corazón se le está Tiene los soniditos ¿Y en el otro? No, en el otro ¿Por quién? Por Raúl ¿Es cierto, pues, Andrea? ¿Cierto? ¿Cierto? No es que la pica la bicha, mía Así es, así Mientras la comadrita, pues, está decepcionada, comadre ¿Por qué será que está... Mariela, ¿por qué será que está decepcionada su comadre? Quizás porque le hago falta, comadrita Venga, véngase para acá, comadre Ay, mi niña hipnotizada está, señor amado ¿Qué me le habrán hecho? ¿Qué pasa? Venga, véngase para acá Venga, véngase para acá Vaya, ya, Mariela, si de verdad la quiere, vaya No la quiere, pues Ella tiene que venirse para acá porque yo le dije primero No, yo le dije primero Cuando le conviene Oiga, Mariela ¿Cómo si uno hay momentos que está enfermo y entonces no tiene ni tiempo de pensar eso? Cuando le conviene Cuñada, ¿por qué es así? No, es que como... Aquí vamos a hablar claro, Roxana Últimamente a mí me ha ignorado y es solo con la Noemí Entonces, ¿cómo quiere que reaccione yo? ¡Ah, la risita, mire la risita! ¿Qué no es el plato de segunda mesa? ¿Ah? Así es, verdad Ella quiere ser el plato principal Yes Pero para ello tiene que poner malas pilas usted, Mariela No, lo que pasa es que, mire ¿Y cómo usted va a llegar aquí donde esté la persona? Y nada, y nada, y nada ¡Mire, mire! ¡Eso le gusta, verdad! ¡Ah, eso le gusta! ¡Eso le gusta! ¡Eso usted, mire! Usted, aquí estoy enrollado ¡Vaya, Mariela! ¡Tampoco! ¿Usted tiene que ponerla de cabello también? ¡No! ¡Ay, por favor, no! Pues sí, Mariela No, no pone de su parte ¿Quién es la traicionera entonces? Aquí estamos en pareja Mucho Sí, en pareja Allá hay una, hay alguien que otra Creo que ellos son amigos Ajá Mi pareja acaba de ir allá a dos Ajá, pero no, yo solo estoy diciendo que estamos de dos Sí, o en dos Estamos diciendo que estamos de dos Estamos en pareja, ¿pero no dijimos de qué? Pero, ¿emos en otra manera de que no? Dígame Le tengo la cámara para que estén ustedes dos allá ¿A dónde? La Roxana para acá ¿Y por qué, pues? Que no, ahí está bien usted, pues Pareja de persona Yo aquí estoy mal ¿No está bien usted ahí, pues? Vaya, entonces, pues Descansa, hombre Vaya Vaya, ellos se venían en pareja ¿Déle? ¿Dónde das agua? Dígame, ahí está en el botón Ah, pues sí Entréla Ya Si no, oye, le han dado a la pichinga, pues ¿Y le ayudaron? ¿Nicho? ¿Le ayudaron? Mira, mire, María, la que llevo agua y con el gober así estaba la sienta ¿Le alcanza eso, tío? No, que hay otro poquito Yo por eso no la saco el botón Sí, le ayudan a uno con el agua ¿Le ayudan? Sí Es bueno Es bueno compartir Yo no les voy a decir nada aquí No, pero ¿Qué pasó? No, no le hace Toma, lo estoy ¿Cuándo ven? No, aquí está contando un secreto Las mujeres están hablando en clave, Lidia Vaya, pregúntale ¿Qué quieres saber? No pregúntais Ya pregúntale, ¿qué quieres saber? No pregúntais La clave queremos La clave queremos La clave queremos La clave queremos Ni el teléfono no tiene, ¿no? De verdad Sí Está bueno Pues sí ¿Se aburrió, pues? ¿Se aburrió? ¿Qué habrá, Mariela? Como me mira Mariela ¿Qué habrá? No, como que está Ahí está regañado No, de te conozco No, de ese hogar no lo destruyo, Lidia ¿Qué habrá entre rock? Es que ellos son cuñadas ¿Sí? Son cuñadas Sí Entonces por eso Cuñadita, ¿no? Y que es hermana de Morón Y que es hermana del Fentú ¿No me había contado? Uy, si la fregó usted, Mariela ¿Y que le gustan moronguitos? No ¿Dónde? Ya dicen que estuviera No, Mariela Él sí me gusta Me encanta No, Mariela tampoco Bueno Ya casi terminan los hijos A medias ¿Cuántos vienen ahí, tío? ¿Cuántos vienen? Tienen 410 ¿410 adobes? Te dio 10 más el señor Porque algunos que se quiebran Ajá Ah, qué bonita verdad Y habían 4 o 5 el de hoy El primer viaje Ajá Casi que 1% Ah, sí Por allá se pone Ajá Los famosos adobes por ahí Y luego pues vamos a seguir la secuencia En Ajá Es que eso era lo que yo les estaba explicando El día de hoy Pero no les quise decir, ¿verdad? Porque Habría que ver cómo queda el espacio ¿Ah, sí? ¿Puede que bajaste la moto para la empujada? ¿Después de ir? ¿De veras? ¿Por qué tiene que decirlo? No, pasa Yo sé que pasa Tendidito Los que son maniobros largos Bien, la que tiene su papá No El maniobro ancho ¿No es el chazo, pues? Y como tocas y todas son igual Y se me vuela rosana ¡Ah, mía! Y ese es Esta hipoteca y me dejó chiflando la loma Anda resentida A ver qué anda No sé qué le ha agarrado A ver qué chinche le ha picado Ah, no, me quedé detrás del cipote va, hombre ¡Ay, después de ver que nosotros somos traicioneras! Debe ir siguiendo al niño ¡Gárralo, hijo! Porque cada cipote no alcanza ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déjale miedo! ¡Ah, ya va, mire! ¡Ya va, si chico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Déjalo, hombre! No, pues ya llegó a la casa ¿Ya lo salva la mamá? Sí Sí, ahí mientras llegue a la casa Sí, ¿verdad? ¡Pero cómo por ejemplo, si usted después pueden ver a esta muchacha! Esta muchacha una blabéa ¡Lo ánimo! ¡Lo están matando! ¡Lo van a tenter! ¡Será cansancio o aburrimiento, Mariela! ¡En espíritu! ¡Pues yo no sé, qué es lo que andan! ¡Con tristeza! porque está en crisis porque acabó el café viene ahorita van a ver el rostro más limpio de todo el salvador hoy aquí cabe la palabra cara sucia y que ahí nació el nombre hay que preguntarle a los guitos pues si me dejó crecer la barba yo como sea chiquita grande pero desde el momento dijo no no yo veo el rostro de la mariela que un poquito sorprendía mariela así quedó girando la mente yo me quedé imaginándolo ya con la barba grande y no le luciera porque fuera barba cheles nombre barba amarilla amarilla como que es culebra entonces no se le viera bien barba amarilla no es culebra imagínese entre unos años que la tuviera blanca y entonces que es lo que me recomiendan entonces que le pasen la prestofarfa que raro se oyó eso como que árbol frente la recámara porque sabemos que detrás pues siempre tiene que estar una presencia masculina la mariela cuando cuando rené está haciendo cosas sólo es risa yo me acuerdo que a veces que se vistieron con unos vestidos algo sexy para que estaba mariela si de acuerdo cuando se vistieron hombre se diría por vida nos hemos reído como que hasta tiraron al suelo una viéndolo bien viejo de vestido y con vestido hasta ganas me están dando llano y viejo los contiene la holga a donde? viejo vestido? a uno se quiere poner eso mismo no yo gana de ver que alguien se ponga un vestido pues así aquí está el modelo vale yo me he visto de mujer no se viste yo ando un vestido yo ando un vestido yo ando un vestido traigo porque puede romper vaya toca el vestido es muy delgadito ah no es que a mi me queda apretadísimo eso no le ya me imagino a mi mire y es que no es motorista mire este vestido largo y este estiro bastante vale espérselo ah pero tiene esta gracias por tu apoyo hija gracias usted dijo que se quería ponerlo no que bonito es que bonito escuché eso que bonito así así me gusta que trate hija? no papi? no usted es que oye que hoy como pongámoslo con plantea es que es lo del café creo que fue que le no así me gusta que trate me sorprendo porque o sea ya como que la situación ya está cambiando poco ya hay como más confianza de usted ajá porque como lleva la D al final verdad usted no o sea no 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 usted usted no usted no 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 pero usted lo dijo con una D pero muy grande la D como mayúscula o sea usted tiene que mire primera clase mire pues usted relájese pues relájese así de al final al final le va a poner la lamentada sensualidad al final como quien dice como quien dice hostal pero eso ya se ve como con más malicia estuardo le voy a poner la barba amarilla le voy a poner la barba amarilla sacarle la barba amarilla la culebra culebra me estas diciendo este es barba amarilla pues si pero no le dije culebra la barba amarilla es una culebra es que esta es importante uno oiga bien antes esta mujer es bisignorante uno es bisiversa es bisiversa es bisiversa yo hoy estoy hablando así como quien dice quien dice como mas caliche con toques cuando dice viceversa Mariela cuando dice viceversa para que como dice ahí para adelante y para atrás la viceversa es como que el es hombre y yo es mujer para adelante y para atrás a ver que quiere y será esto cuando esta leyendo algo por ejemplo algo malo a el y le dice el que que le esta haciendo pedazos a el porque usted es viceversa no la viceversa es una palabra salvadoreña es que me estas importan yo a ver que le han hecho no hombre como todo chucando yo como nunca yo casi todos los días me baño no sacuda porque le pongo a ti a tierra pero este le un y sope porque esta creciendo no eso lo va a hacer no eso lo va a hacer hoy no funciona un palo de escoba enrolla una camisa así chica 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 angulú dijo chica viceversa miren la palabra viceversa significa ahí dice corte muchachas bueno después de esta iba palabras de cada uno de nosotros que habéis dedicado a todos los amigos secretarios agradecerle por habernos sintonizado por haberlo vio y nosotros y lo vemos si te **** hada uno próximo y no se lo olvide tú lo dígale así usted es solo usted y si no fuera por usted no estuviéramos nosotros y todo es por usted Me�ר ja 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 bueno cuídense mucho Pórtense bien que nada les cuesta Nos veremos hasta un próximo ¡Próxima!